Te odié con toda mi alma, odié a tu padre y al paisito entero. Yo voy a estar por vos toda la vida. Cuando veníamos para acá vimos muchos movimientos de tropas y nos pareció extraño. Ni te imaginás lo que está pasando. No, no, acá el que no se imagina lo que le puede pasar a su familia sos vos. Somos amigos, ¿no? Vos tenés que hacer lo que hacemos todos. Tomar partido. Es muy importante el día de mañana para nosotros. No me podés fallar. Lo que te estamos pidiendo sabemos que no es fácil. Pero es una acción muy importante y vos sos nuestra única esperanza. ¿Pero qué vais a hacer con él? ¡Alección, Inés! Nos quemaste papá y te maldigo por eso. ¡Pero que diga! No! No. 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 Gracias.